¿Por qué? Porque no, aquí tiene un chico de carga Hoy estamos atomizando aquí la uva Esta uva se atomiza Se atomiza, puros racimos que tengan la bolita grandecita Por ejemplo aquí en esta parte se atomizan esta Esta van a hacerlas buenas Esta Este de acá, este de acá como por ejemplo este racimo Pues no, no, no se atomiza Este tampoco está, está muy entreverada la bolita ¿Cómo va ahí el compa este? Don Goyo Ahí va, ahí ve la llabra Ahí pareja que tal, ¿Cómo ves? ¿Cómo vas a la chamba? ¿Cómo ves? Ahí está, listo Aquí no vamos a cojar A una vez Puro Cuicatlan Dice Puro Cuicateco Puro, eh Jajaja 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 ¿Qué ojo eh? No, de todo, de todo el lago ¿Ya está? ¿Pisto ahí está? Traemos un brujo a pisto